Aleluya Bendice lo más a las emisoras Aleluya Gózate mi hermana Gózate la presencia del Señor Gózate mi hermana Gózate mi hermana Gózate mi hermana Gózate mi hermana Gózate la presencia del Señor Allí está, allí está el poder de Dios Allí está, allí está el poder de Dios Ya llegó, ya llegó el Señor Ya llegó, ya llegó el Señor Ya llegó el Señor Cantantes, solistas, músicos Sigamos adelante para hacer la obra de Dios Gracias Jesús Hermanos, hermanos Siervos, siervas de Dios Adelante la obra de Dios Gózate mi hermana Gózate mi hermana Gózate mi hermana Gózate mi hermana Allí está, allá está, allá está el poder de Dios Allí está, allá está, allá está el poder de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó más y más Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó espíritu Gracias Jesús Díselos a los oyentes en todo diferentes lugares Gracias Gracias a ti De adorar De adorar Gracias a ti Gracias a ti Gracias por todo su vida Que nos va ayudando en mi vida Sigamos a contar Gracias a ti Gracias a ti